Vamos a ir desbogarado. Vuelve muy bien el día. Pero hay menos azúcar. Un momento. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no, ya no, ya no. Sí, ya no ¿De quién se espera comer? Se ve quedó 1 punto sin violador. No, no, no. ¡Mira! No. He quedó 2 minutos. ¡2 minutos! No, 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 no... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo vino? ¿Qué aquí? ¿y dónde instincts? ¿No se ha emo? ¿No se ha emo? ¿No iba a Devis quarked. ¿No iba a ver en el que se quiega? ¿Ya sabes que me haces un día antes? ¿Yo? Yo no, 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 me haces a ver el día. ¿Qué tiene que hacer? ¡Muy! ¿Estas preparado? ¡Bien! ¡EAAA es un santo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No se agresa? ¿Vale a hacer eso? ¿No se agresa? ¿Puede que? Durante. ¿No? ¿no? trouveras que estoy haciendo mi cuerpo, ¿no? Espero que te pude recuperar. ¿Hemos conseguido así? Hay que ser dinero suficientemente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡En serio! ¿En serio? ¡En serio! ¿Qué pedo? Siendo verse un tato en el himno ¡¿Lo eras! ¿No te llamas? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿No te llamas? Se a usted lees que lees no te llamas. ¿Dónde lees? ¿No? ¿Leadas? ¿Leas? Sol. ¿No nos gustan? ¿No lees claro de que la gente está escuchando? ¿Qué taqs de eso? ¿Qué es eso? ¿No? ¿En la David Schuarte? ¿En la comas? ¿En la comas? ¿No? ¿En qué obtenemos? ¿No leones por el pincón? ¿No? No, no, no hay nada. Algo que si te hagan. Ya, ¿verdad? Sí, sí. No, no, no. Oye, ¿verdad? No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no No, 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 nadie le está enganchado. No, 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 nadie le está aquí. ¿Están llegados? No, nadie le está enganchado. No, 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 no. Yo, a los demásicos! Yo, a los otros jóvenes fueron a más bajos de ser pronto! Yo, yo voy a abrir ese lugar! Esto casi fue muy bueno, yo tengo que irte a la mano! Yo, no, yo no! Yo tengo que irte a la mano. Yo estoy de manera de irte a las hojas. Lo estoy de manera de irte a las chas! Ah! ¡Vamos! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que resulta en la casa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Los,os,os,os,os! ¡Los,os,os,os! ¡Los,os,os,os! ¡Los,os,os! Este es el cariño. ¡Los,os,os! ¡Pero! ¡Los,os,os! ¡Los,os,os! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Me has pasado el final de la 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 la... ¿Eh? ¿Vas a usted? ¿No? ¿No? ¿Estamos viendo el video con nuestro canal? ¿Puedo ver si? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver mi listo? ¡Puedo ver mi listo! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuántos dinero? Antes por acá solo. ¿Có tanto dinero? ¿Este no dinero? ¿Como dinero? ¿Qué le dices? ¿What? ¿Cuál te va a hacer? ¿No? ¿Qué le dices de un tapete? ¿Eh? No se alguien lo haido. Oye kan lo haido. Come aquí tienes que decirle así. Mira cómo te hablas. Pero si este Dallas Quartz. Estaba así como hacer una Mattia. Puedo hablar. No se hajato... No. No, justo en claro que el botón es malo. Y estamos a ver, no hablo en el no. La bala esta, esto estáwestando el que yo estaba haciendo algo enkoleño. Y se, no te pasa nada. No te pasa nada, nada de esto. Y todo lo que estaba haciendo para ver el botón es que hay que hacer No se, no está haciendo nada. Este no está claro. ¿Qué haces? ¿Que haces? Ya no he haces... ¿Leo? ¿Cómo? A la 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 la. ¿No? ¿Has hecho un video con mis brazos? ¿Todo esto? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Y cómo y no tienes que ir no te preocupes No no ¡No! ¿Y es de mí? No, no te preocupes No, no te preocupes Dos, ¿no? No es también No es la otra Dos ¿Han? Te acabamos de ir a buscar a la軌a Mi amigo el nos dejó tercero ¿Crees que sale heces? Tres un saco Dos Un saco Dos La pobreza Una de Sean Todo lo hice todo Seguimos cierto hay hole Cuidado con todos los niños Quédado. 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 así que voy a ir así así yo no no ya 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 Y el día hace 15 horas... Ahora dime, sobre los primeros. ¿Crees que es justo aquí? A todos los primeros. No, no puedo ver. Sí, eso está abajo. ¿Qué piensas seguro? No estoy. No puedes ver la vuelta ya. ¿No puedo ver la vuelta? Pues a toque una vuelta. ¿De acuerdo? Estoy en esa vuelta a pagar. Course estás ligando. Prắng ahora. Ah ha si. ¿Quieres? ¿LOC help? Eh.. else os no sorgen lo que si desierto. ¿Vamos allá bien por los tres jugadores? Igual es como... ¿Vamos? Es como... Ah ya está. ¡Qué te quiero hacer! ¿La abstraza? ¡Ah, esta es el aztec syndicate de la mafia! ¡Es así hemos hecho el mois de donar! ¡El resultado es! ¡Suscríbete! No nos vemos chat con el canal, en el sitio de Viewer. ¡A ver qué te llamaron el bomba! ¡No me muere que se fíjese! ¡No me muere que me duckó! Sí, sí, sí. ¡No! ¡No, no, lo ponemos en el barco! pero después de eso no a nadie ya que la gente nació no 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 en todo la gente no 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 en todos ¿Le haces? ¡Vamos! ¡Aa mamá! ¡Ayayá! Yo ahora soy la chana la vez, y está paris. Yo, yo ahora soy la chana. Yo soy la pós. Yo ahora soy la chana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. oh si, yo dogs ¿Oli? ¿Oli está ahí? ¡Olu! Ahí está ahí ¡Sombre, un saludo! ¿Has encontrado una ro diamonds? ¿Por qué es el tonto? ¿Este puedes construir un tonto? ¿Este hombre? No, sir tenemos que construir ¿Quieres que ha llegado? ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡No! ¿Deseó qué principal? No, no! ¡Yo! ¡Este luego! ¡No! ¡No! ¿está aquí? ¡Que te pido! ¡Que te pido! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Pense que venganos me están no me voltea! Por ejemplo que no me viste mal. Hay que ver este video? No entiendo nada si esta pasando... Hay que ver o yo como si hay un trastado pero hay que volver un momento... No lo 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 lo' lo 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. F***, boy. Ah, 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 ah. Ayy, oh. Eh, ayy. Ay, ayy. Ah, Ramo. Ayy, ayy. Ah, ah, ah. Ya sabes que tu sabes que tu banda haido de la verdad? Ay, ayy, yo. ¿Qué es lo que hacemos? Ya bueno, en un golpe, en un golpe y nos hemos salido ¿Qué es lo que hacemos? No, caisles los 0.25 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. são dos subscribers ¿El qué? ¿o qué es el niño? hija t haveado el niño tienes que hacerlo ¿verdas también con drones? Entonces, ¡há, también! ¡sabislia! No, es que está haciendo un policía con cinco tiras de fila. No, 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 no. Eso existe. Yo, sí. Eso es real. No, no. Eso existe en la otra forma. Que le digo. En aquel este, ¿vale? Si, canas son… Vices, ¿no? Vices, voy a hacer. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que llega la hora de ser inventados, la gente dice que tenemos un león que pasa por él, en los que nosotros les acentan. Eso es eso, pero decimos. Eso es eso. Eso es eso, pero la gente es así, sufríjate siempre a los nuevos países. Es bueno, sí. Sí, sí. Sí, pero está claro que nos vemos en el próximo día, ¿Qué es el gobierno de Alonso? ¿Segurada qué esempio con que aburr Counter-Hinger? ¿Qué es eso? ¿Cómo hablarse de Londres? El gobierno de Alonso puede ver el gobierno con todo el gobierno. y 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 No, 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 no So Bonjour Estábata la sells Redans Gracias Connecter Este maravilloso Estamos enmarints Ahora ¿Qué es eso? ¿Has visto el sitio antes de ir a ver? ¡Ah! Pero un año pasado, no sé si no se conoce nada. Pero no se conoce nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se ha llamado a Sol? ¿Que rayas? ¿Se ha llamado? ¿Se ha llamado a Sol? 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 ¡No lejos de estas en fuera! ¡No! ¡No lejos de estas en la noche! ¡No lejos de estas en la noche! ¡No lejos de tu mano! ¡No lejos de tu mano! ¡Ay! La ll recentemente. Gracias por eso. No kell óptiendo arma a sus mano, no kalabón el hace el 모rador. S ¿Estás solo estudante a sus? ¿Si es así oken a sus dos ozos ahí? ¿Si es cierto? ¡Ay! Esto drogas un rob autobrero. ¿Qué pasa? ¿Cómo se a la gente? En el botón en el botón me atreca, estoy de lado. No, no. ¿Cómo se trata de la vida? Ahí tienen bastión de la vida. En el gobierno, han sido matada. ¿Estas matando esta? ¿Qué? ¿Estas matando? ¿Ya? ¿Si está Puta? ¿Está de donde estoy llegando? ¿Está viene? ¿Está UCI, está bien? ¿Están? ¿Estás ayudando? Muy bien, aquí está. ¿Está auscrito se'llando? No. 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 Ay ay. ¿Qué? ¿E? ¿Cuál es el siguiente? ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡No! ¿Estas una buena y sonatas que sonatas? Ya, Midas es uno de los 5.5.5 a.m. Yo, es uno de los 9.4 a.m. ¡1.32, mira! ¿Has ido a poco de detener��? ¿Estas una buena? ¿Has ido a placer antes de que? Todos sonatas... Si. ¿Estas abiertas? ¡Gracias! No, 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 no. No, no, no. No, no, no.